1. La tarde. Hola, bienvenidos a La Tarde de NTN24, el canal internacional de noticias de latino para latinos. Soy Idania Chirinos y es un placer y un compromiso estar con ustedes cada tarde. Padecer de cáncer en Venezuela es prácticamente una sentencia de muerte. De 30 medicamentos para tratar esta enfermedad, solo dos se consiguen en el país suramericano. 60% de los módulos de barrio adentro se encuentran fuera de servicio. Representantes del Partido Primero Justicia y de la Federación Médica Venezolana califican como un rotundo fracaso en materia de salud al gobierno de Nicolás Maduro. Tras de realizar un minucioso estudio de la situación en los 24 estados de Venezuela. Nuestra corresponsal en Caracas, Oliver Fernández, tiene más información. Oliver, adelante. Amigos de La Tarde, gracias por el contacto. Padecer de cáncer en Venezuela es prácticamente estar condenado a la muerte. 60% de los módulos de barrio adentro están totalmente cerrados. Vamos a conversar con José Manuel Olivares. Él es médico y así también representante del Partido Primero Justicia. Para que nos comentes esta crisis que está viviendo Venezuela, esta crisis hospitalaria. Prácticamente ninguno de los hospitales en Venezuela están funcionando. Sí, bueno, primero muchas gracias. Saludo a toda Latinoamérica. Primero hay que reconocer el trabajo que hicieron nuestros concejales, que hicieron este levantamiento de información, que visitaron los hospitales, que fueron asesores populares. Bueno, el trabajo que hacen todos los días. Estar en conexión con los problemas de la gente y poder decir públicamente lo que vemos los médicos todos los días en nuestros hospitales. Nosotros hoy decimos con toda responsabilidad que en Venezuela mueren venezolanos por falta de insumos. Que lamentablemente en nuestro país tener cáncer es estar condenado a la muerte. Que lamentablemente que en cualquier país del mundo un paciente con cáncer puede vivir 5, 10, 15, 20 años o salvar su vida. En Venezuela, hoy, de los 30 fármacos más utilizados en la terapia oncológica, no hay en el país 28. Nuestras mujeres con cáncer de mamas, que es el primer cáncer de la mujer venezolana y segunda causa de muerte de Venezuela. Nuestros niños con leucemia, nuestros jóvenes con linfoma, toda esa gama de enfermedades oncológicas hoy no se pueden tratar como merece. Si cualquier venezolano va a un hospital oncológico como es Luis Racetio, Padre Machado, para recibir radioterapia, parte fundamental del tratamiento oncológico, debe recibir cita o recibe la cita para 3 y 4 meses. Y definitivamente el cáncer no espera. El cáncer no espera por este gobierno, el cáncer no espera por las divisas, por Cádiz y por CICAD. Es una enfermedad que avanza. Y en salud, lamentablemente, lo que perdemos son vidas. Lamentablemente, esta actitud inescrupulosa, esta indolencia del gobierno nacional nos ha arrebatado la vida de miles de venezolanos que por falta de insumos, que por emergencias cerradas, que por quirófanos cerrados, que por lista de espera, han perdido su vida. Hoy, el más común denominador de un hospital venezolano, en cualquier estado de nuestro país, es no hay, no hay tomografía, no hay laboratorio, no hay insumo, lo vamos a atender, pero debe ir a comprar esto, lo vamos a atender, pero debe ir a hacerse la tomografía en un centro privado. Hoy, en la ciudad de Caracas, hay más tanquetas que ambulancias. Hoy, solamente hay 8 ambulancias operativas, de las 190 que deberían haber en todo lo que es la capital de este país. Hoy queremos decirle al mundo, queremos decirle al país, queremos que las personas que están en el gobierno, que tienen familia, que pueden enfermarse en cualquier momento, hagan conciencia que la salud no distingue en partido político, que el cáncer no distingue en qué partido es usted, que cualquiera puede sufrir esta enfermedad. Ahora, José Manuel, este trabajo lo hicieron los concejales en el ámbito nacional. Coméntanos un poco sobre ese trabajo. Sí, ellos visitaron, bueno, tenemos casos dramáticos que nosotros terminamos de reafirmar la denuncia, como es el Hospital Oncológico del Cáncer. Aquí se hace un Hospital Oncológico Nacional, como se encuentra uno muy bueno en nuestra hermana República de Colombia, y en Guarenas Guatire, desde el año 2006 está esa obra, 50% de ejecución, nadie es responsable, ahí está ese abandonado, se encuentra el Hospital de Ullapar, se encuentran 13 hospitales a nivel nacional que fueron identificados por nuestros concejales en todo el país, abandonados, que el que más exhibe desarrollo exhibe un 50% de construcción. Todos estos hospitales, digamos, fueron anunciados en el año 2009 por el presidente Chávez en cadena nacional, deberían haber estado inaugurados y listos en el año 2011 y año 2012. Estamos en el año 2014 y esos 13 hospitales que además denotan una falta y una carencia de lo que es consolidar el sistema de salud público, hoy se encuentran abandonados, hoy se encuentran sin un responsable por la corrupción de unos hospitales, con presupuesto ejecutado, con presupuesto aprobado, y además con más de 22 créditos adicionales para construir estos hospitales. Bien, muchísimas gracias. Entonces, a José Manuel Olivares, él es representante del Partido Primero Justicia, también es médico residente del Hospital Universitario de Caracas. Ellos acaban de hacer un trabajo en el ámbito nacional, donde descubrieron que 60% de los módulos de barrioventro no están funcionando, así como también la mayoría de los hospitales en Venezuela. Esta es la información que manejamos de momento desde Caracas, Venezuela, y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Gracias a Oliver Fernández por esta información y quiero profundizar en el tema, ahondar en el tema de la salud y el colapso que viene presentándose hace ya varios meses. Hemos tenido en el programa varias veces gente relacionada con fundaciones que manejan medicamentos para el cáncer y es un tema que ya venimos tratando hace tiempo atrás. Tenemos con nosotros esta tarde a Rafael Orihuela, él es exministro de Sanidad de Venezuela. Doctor Orihuela, gracias por acompañarnos. Bienvenido a NTN24. ¿Qué está pasando con la salud en Venezuela? Buenas tardes, Idania. Mira, yo creo que la cantidad enorme de oyentes que tiene este programa tuyo en América Latina y en Estados Unidos debe estar asombrada oyendo a los otros olivares lo que está contando. Yo creo que incluso en algunos de los problemas que tenemos actualmente en estos últimos 5 o 6 meses, ese queda corto, porque no solamente se trata de tener el medicamento para tratar al paciente o tener un diagnóstico correcto, lo que significa que hay que tener entonces las máquinas de diagnóstico. Se trata de tener una cama donde hospitalizar al paciente para que pueda ser atendido correctamente. Bueno, un dato que es revelador de la catástrofe sanitaria de este país, hace 14 años en Venezuela había 46 mil camas hospitalarias en todo el país del Ministerio de Salud y hoy tenemos apenas 12 mil, o sea, las otras se han ido perdiendo por el camino y esto es una limitación muy grande porque un paciente con cáncer sin una cama donde hospitalizarse no puede ser tratado. Eso es un problema que venimos arrastrando ya desde hace muchísimos años, pero que se ha acentuado terriblemente en los últimos 2 o 3 años, sencillamente porque el gobierno abandonó a su suerte la salud en Venezuela. No es posible que tú te dediques a construir esos módulos de atención primaria que te diga que tienes construido 6 mil, de los cuales se planificaron eran 8 mil y hoy en día no hay ni siquiera 2 mil funcionando. O sea, esto es una situación prácticamente imposible de resolver puesto que la crisis se expresa en todos los aspectos del sector de salud en Venezuela, en la planificación, en la estrategia, en la rectoría, en la tecnología, en la falta de insumos, en la falta de maquinaria, en la falta de personal médico competente. Por supuesto, con este cuadro cualquier propuesta que se presente tiene la enorme dificultad que no tiene cómo ser instrumentada y lo que estamos viviendo en estos momentos tan críticos es la quiebra de todo el sector salud, no solamente los pacientes con cáncer, los pacientes con diabetes, pacientes con problemas de tipo metabólico, pacientes que tienen que ser llevados a cirugía, hay una mora quirúrgica ya que pasa de los 12 mil enfermos en todo el país que no pueden ser operados porque no hay manera de que sean operados. Estamos en una situación verdaderamente calamitosa. Es decir, una mora de 12 mil pacientes quirúrgicos. Sí, señor. Caramba, esto es una seria situación. ¿Y a quién? Es decir, el gobierno siempre tiene una excusa, el gobierno venezolano siempre dice que cualquier situación de esta índole que implique... Bueno, esto es una circunstancia catastrófica, usted me corregirá si estoy equivocada, pero ¿a quién le echa la culpa el gobierno? Porque, digamos, el sector salud lo está manejando directamente el gobierno. Los sectores privados vienen advirtiendo lo que está ocurriendo hace muchísimos meses atrás, hace muchísimo tiempo atrás. Yo diría que años. Los exministros de salud se han pronunciado en distintas ocasiones desde hace años y sin embargo el gobierno no atiende. Mira, la Academia de la Medicina ha lanzado por lo menos cinco o seis comunicados nacionales, las universidades del país, las redes de sociedades científicas del país, las redes de defendamos la epidemiología. O sea, prácticamente todos los actores del sector salud se han pronunciado porque es que es verdaderamente lamentable lo que se vive a diario en Venezuela con este problema de la salud. Ahora, ¿qué pasa? Aquí no hay ninguna alternativa para inventar un culpable porque, bueno, es como tú has dicho correctamente, es una irresponsabilidad absoluta del gobierno nacional. Entonces, aquí no hay discurso, aquí no hay que si no, que si el cerco mundial, que no sé qué cosa, que el imperialismo, eso aquí no aplica. Por eso es que lo que ellos hacen es hacer ofertas engañosas, prometer lo que no pueden cumplir. Ahorita andan diciéndolo, vi hoy una declaración de un alto directivo del Ministerio de Salud, bueno, que ellos en realidad van a resolver la crisis de insumos aumentando la producción nacional. Y menos de tu semejante tontería, porque, mira, los productos de quimioterapia en casa son productos demasiado especializados, demasiado sofisticados, eso no es posible inventarlo en una nación pequeña. Y así como eso, lo que es el tren quirúrgico, lo que son los instrumentos de diagnóstico, las grandes maquinarias, tomógrafos, resonadores, eso no es posible hacer fabricaciones artesanales. Entonces, por supuesto, aquí no hay argumento que valga. Aquí estamos frente a una negligencia culposa enorme de un gobierno que cuando tú le sacas la cuenta en qué es que gasta, en qué es que invierte, tú puedes observar, sin ser un agudo, ¿qué te digo yo?, un agudo científico, que se trata de que el dinero se pierde en corrupción, en inversiones innecesarias, en regalo al extranjero. Paralelamente con esta crisis en Venezuela, de repente, esto parece que donan no sé qué cosa, donan un hospital en Zambia, en África, que donan no sé qué cosa en tal lado, que van a fabricar unas máquinas de producción de electricidad en Nicaragua, cuando el país tiene una crisis tan severa en todos los territorios, en todos los órdenes. Bueno, yo creo que efectivamente el modelo acá, el sector salud concreto, el que da salud o no da salud porque no puede, no hay forma de que meten un argumento como estos argumentos, tú sabes, de oportunismo político. No, no, que nos especiquen, no, eso aquí no cabe como argumento. Ahora, doctor Orihuela, cuando hablamos de 46 mil camas a 12 mil, hoy en día, ¿hablamos del sector de salud pública? Sí, sí, la salud pública. Ok, esto es un problema, lo que hemos ido refiriendo tiene que ver con la salud pública, pero es que el problema de salud en Venezuela no se quede en el sector público. Ya la crisis es tan grande que abarca el sector privado. Porque, es decir, colapsó en un momento determinado, dado que la salud pública no podía atender el grueso de la población. Uno ve los seguros que dan los ministerios o las instituciones públicas, no van a barrio adentro, no van a estos módulos de salud pública. Los seguros están hechos para que ampare la salud privada, que no se da abasto, por un lado, y que tampoco tiene divisas. Uno, para abastecerse. Dos, para actualizar la tecnología. Venezuela era reconocida. Es decir, el Caribe iba a operarse a Venezuela. ¿Esa situación cambió? Sí, cambió, incluso exactamente al contrario, ¿no? Ahorita hay una pequeña, digamos, caravana de personas que están viajando a Colombia para ver cómo se tratan el problema como estos tumores malignos, problemas de enfermedades catastróficas. Eso no tiene solución en Venezuela. Y mucha gente hace el esfuerzo de venirse a los Estados Unidos. Yo estoy, mira, viendo muy de cerca, porque tengo un familiar enfermo con un asunto de este tipo, bueno, una cantidad enorme de niños donde inventan el recurso, donde lo sacan de donde pueden, venden la casa, venden lo que tienen, porque aquí encuentran una opción de vida. Bueno, eso es lo que estamos viviendo a diario. Fíjate, las clínicas privadas están afectadas no solamente por la falta de insumos y recursos que se les niegan, lo que esto que llaman ahora los dos de CICAL, sino que además de eso, la propia parálisis económica que está viviendo el país ha hecho que vayan también comenzando a caer el número de camas privadas. Estamos ahorita más o menos en 8.000 camas, eso era 10.000 camas hace 4 o 5 años. Ahora, esa cama, aún siendo tan poquitica la cantidad, esa cama resuelve más o menos casi el 80% del problema de salud en Venezuela. O sea, que lo que queda de rezago para intentar ser refleto en el mundo hospitalario del Estado, del gobierno, es pequeño y aún así no se cumple porque no hay forma. Mira, no es posible que tú inventes, que tú vas a planificar, por ejemplo, el tratamiento de pacientes con cáncer. Entonces tú dices, bueno, eso no importa, después que venga el mes que viene, eso tiene que ser planificado con mucho rigor porque se trata de mover un recurso que está muy lejos en otro país, sobre todo países en desarrollo, países desarrollados, Alemania, Francia, Estados Unidos, Israel, Suecia. Eso si tú no tienes una planificación y el recurso para ahorrar el compromiso a tiempo, se te trancan todos los mecanismos y todas las posibilidades de resolver qué es lo que estamos viviendo. Mira, un medicamento tan simple como lo que se llama el digital, que es unas gotas muy baratas que son para tratar problemas del corazón. Bueno, eso no hay en Venezuela, no hay manera de conseguirlo. Y hay pacientes que ya han fallecido porque no consiguen ese medicamento que de paso es muy barato. Bueno, porque no hay manera de que lo traigan al país. Hoy en día tú tienes una cantidad enorme de recursos dentro del propio país, gente que crea fundaciones de ayuda, que crea mecanismos de comunicación con el exterior para ver cómo en países cercanos, con familiares, España, Italia, Colombia, bueno, ¿cómo hacen? Pero aún así eso no es suficiente porque si la política de Estado fracasa, fracasa prácticamente el 80% de la posibilidad de que la gente reciba salud. Y eso es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo el colapso, el desastre, la megacrisis del sector salud y básicamente es un problema de aportes gubernamentales y de inteligencia estratégica gubernamental. Pues quiero darle las gracias al doctor Rafael Orihuela, exministro de Sanidad de Venezuela. Lamentablemente, pues no es un buen tema el que nos convoca, pero es una situación lamentable y grave la que atraviesa el sector salud en Venezuela. Doctor Orihuela, dentro de lo que cabe, buena tarde para usted. Bueno, gracias a ti, Dani. Te oye mucho en toda América Latina y Estados Unidos. Gracias, doctor. Hasta luego. Vamos a otro tema. Estudiantes del Instituto Pedagógico y otras universidades de Venezuela se han pronunciado el día de hoy para exigir la liberación de los 164 estudiantes detenidos por las protestas. Aseguran que los únicos delitos cometidos por estos jóvenes no es otro que ejercer el derecho a manifestar. Exigen que los estudiantes detenidos en el INOF, que es una cárcel especial para mujeres, el Rodeo 3 y Yare sean puestos en libertad y no continúen bajo condiciones humanas. Al tanto que madres de las tres jóvenes detenidas en el Instituto Nacional de Orientación Femenina denuncian que no han visto a sus hijas desde el Día de las Madres. En Venezuela, Rita de Martino tiene la información. Jennifer Jaramillo, Deliver Briseño, Aram de Araujo y Betania Ferrara son cuatro estudiantes detenidas y trasladadas al Instituto Nacional de Orientación Femenina INOF. Allí tienen poco más de un mes su delito. Pensar distinto al luchar por un país mejor y alzar su voz contra el gobierno. Este miércoles, estudiantes del Instituto Pedagógico de Caracas no solo le exigieron la liberación de estas jóvenes y de los demás estudiantes detenidos, sino que además conformaron un movimiento por la liberación de estudiantes y crearán un comité por los derechos humanos. Nosotros aquí estamos demostrando la unidad del movimiento estudiantil, de los campamentos de resistencia y de la libertad, de la resistencia venezolana, del apoyo a todos los familiares, porque nadie les puede privar su derecho a defender a sus hijos. Ellos pueden salir y denunciar. Que no tengan miedo porque las autoridades y los centros de reclusión donde se encuentran no pueden tomar represalias porque los familiares den la cara por todos esos muchachos. En medio de esta rueda de prensa apareció Diana Sofía, una pequeña de 5 años quien tuvo que cambiar sus muñecas por esta pancarta. A su corta edad tiene que luchar por sus derechos y exigir la liberación de su madre, Jennifer Jaramillo. Estudiante detenida y trasladada al INOF, Diana, sin entender mucho lo que está viviendo, solo pide por la liberación de su madre, mientras que su abuela, la señora Milagro Silveira, asegura que su hija es inocente y que la pequeña la necesita. La libertad de mi hija y la de todos los estudiantes que están detenidos, los estudiantes deben estar en la calle y en las universidades, no en las cárceles. Pido por todos los estudiantes, no solo por mi hija, mi hija tiene una hija de 5 años, madre soltera y su hija la necesita, y por todos los estudiantes que están detenidos. El día que detuvieron a Jennifer Jaramillo también privaron de libertad a Deliver Briseño, una joven estudiante que vino desde Maracaibo para uno de los campamentos. Al momento de ser aprendidas, ambas se encontraban en un taxi vía El Valle. La señora Hilda Prado, madre de Deliver, cuenta que son tres los cargos que el Ministerio Público le imputó a su hija. Quiero la libertad de mi hija, también le pido al fiscal que verifique bien los cargos que le imponen a mi hija, que son tres cargos, son agabillamiento, indigación al orden público y posesión de objetos incendiarios. Mi hija no cargaba eso, el bolso que consiguieron en ese taxi, ese bolso no es de ella, tiene una identificación y hay orden de captura para esa persona, entonces ese cargo se lo están incluyendo a mi hija. Al menos 20 estudiantes detenidos durante las protestas fueron trasladados a centros de reclusión de alta peligrosidad, situación que mantiene en vilo a sus familiares, quienes temen por la integridad física de estos jóvenes. Amigos de la tarde, los estudiantes también anunciaron que se plegarán a la marcha convocada por el Colegio de Abogados de Venezuela, la marcha de las togas que se realizará este jueves en el Paraíso. Esta es la información que nosotros tenemos desde Caracas, Venezuela. Con ella retornamos al pase al estudio. Gracias a Rita de Martino y a propósito de estudiantes detenidos, quiero saludar a Lourdes Ramírez de Viloria, ella es presidenta de la Federación de Asociaciones de Profesores de Venezuela, porque ellos también están convocando a una marcha para solicitar la libertad de los estudiantes detenidos. Señora Ramírez, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. ¿De qué paralización estamos hablando? ¿Cuáles son los motivos y cuándo se está convocando? Buena tarde. Muy buena tarde, Ydania, gracias por esta oportunidad que nos ofrece para poder informar a la colectividad venezolana y en especial a las comunidades universitarias sobre la decisión de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela que el día jueves 15 en reunión extraordinaria de junta directiva para evaluar la situación de riego que están viviendo todos los estudiantes universitarios y demás y demás miembros de la sociedad civil que lo que han hecho es intentar cumplir con su sagrado deber con su sagrado derecho constitucional a la protesta pacífica y que han sido reprimidos brutalmente no solo por los cuerpos de seguridad del Estado Guardia Nacional Bolivariana SEBIN Policía Nacional Bolivariana sino también por esos grupos que afecto al oficialismo y financiado por esto son grupos que ejercen acciones contra cualquiera de los venezolanos que necesitemos quejarnos de la situación que estamos viviendo en el país tanto político social como económica la salud no solo es un caos es un caos la educación y es un caos el país se nos está cayendo a pedazos los profesores universitarios de Venezuela luego de varios comunicados intentos de hablar con el ministro de educación universitaria con el presidente de la república con el ministro de la defensa y de interior y justicia hemos decidido que ya basta de estarnos pronunciando a través de comunicados y que tenemos que salir a la calle acompañar a nuestros muchachos acompañar a esos estudiantes que están dando hasta su vida y su seguridad personal por defender los derechos de todos los venezolanos mañana vamos a tener un paro de 24 horas para cumplir una acción de calle que va a ser a nivel de cada una de las regiones donde están ubicadas las 18 asociaciones de profesores que conforman nuestra federación que va a ser a nivel regional pero dándole una connotación nacional de tal manera que todo el pueblo venezolano y a nivel internacional se conozca que los profesores universitarios estamos dispuestos a asumir esa responsabilidad que tenemos de luchar por el bienestar de nuestros estudiantes esta movilización se va a dar en cada una de las regiones aquí en la ciudad de Caracas con la participación de todas las asociaciones que están ubicadas en Caracas seis en total vamos a concentrarnos en la avenida Los Ilustres para hacer un acto de solidaridad con los agraviados y con sus familiares de manera tal que podamos exigirle al gobierno no solo el que cese la represión contra nuestros estudiantes que cese el ataque desmedido contra la universidad venezolana y que por favor dejen en libertad plena a todos esos estudiantes de más de 3.000 estudiantes que han sido detenidos alrededor de 190 todavía permanecen en las cárceles incluso con delincuentes comunes y los otros que han sido liberados la mayoría tienen régimen de presentación nuestros muchachos merecen que se les dé la oportunidad de dialogar ellos lo que están es protestando para poder tener un futuro mejor en este país que el país de todos los venezolanos ahora usted habla de un paro de una movilización de solo 24 horas es decir ¿qué pasa luego? hay otras acciones que se estén coordinando ¿qué viene después de un paro de 24 horas? usted lo ha dicho más de 3.000 detenciones aproximadamente ya están llegando casi a 200 son estudiantes que están usted lo ha dicho también en cárceles con delincuentes comunes y los muchachos que están detenidos los estudiantes han pedido también el apoyo de sus profesores que es lo que ustedes están haciendo ¿pero qué viene después profesora? ¿cómo no? hoy a las 5 de la tarde tenemos una reunión del comité de estrategia de la federación donde se están programando las próximas acciones a seguir quiero decirle que nosotros estamos en completa comunicación con el sector estudiantil porque queremos coordinar con ellos cualquier acción que tengamos que programar de manera que no vamos a interferir con los programas y los proyectos que ellos puedan tener pensados a partir de este momento ayer la federación pudo tener un derecho de palabra en la reunión de la asociación venezolana de rectores venezolanos a vero universitario en la cual fuimos buscando el apoyo de los rectores y a exigirle que trabajemos en forma mancomunada de defensa de estos muchachos y de la universidad venezolana que pareciera que el gobierno tiene un plan y está preparando un zarpazo el zarpazo definitivo para terminar con la autonomía universitaria a la cual este mismo gobierno le dio el rango de constitucional ayer también tuvieron la oportunidad de un derecho de palabra el sector estudiantil y de manera muy importante los rectores universitarios se pronunciaron solidariamente con las medidas que a partir de este momento comenzamos a hacer los profesores universitarios de Venezuela en la calle en defensa de nuestros estudiantes y a partir de este momento vamos a continuar luchando unidos ya no solo a través de comunicados y de pronunciamiento público y privado sino en la calle con ellos buscando que se establezca un diálogo pero un diálogo verdadero un diálogo que dé soluciones no un diálogo que sea una promesa y que se convierte en una mentira porque no hay respuesta a nada pues yo quiero agradecer a Lourdes Ramírez de Viloria presidenta de la federación de la asociación de profesores de Venezuela por estar con nosotros en la tarde el pronunciamiento es claro los profesores salen a la calle acompañar a sus estudiantes en esa lucha diaria y exigir sobre todo la liberación de aquellos que han sido privados de libertad y trasladados a cárceles de alta peligrosidad y se han colocado en celdas con presos comunes muchísimas gracias buena tarde para usted buena tarde muchas gracias por esta oportunidad y un llamado para todo el pueblo de Venezuela a que nos acompañe en las diferentes regiones del país los estudiantes universitarios son los hijos de todos los venezolanos y allí tenemos que estar como una sola fuerza defendiéndolos y protegiéndolos muy amable vamos a una pausa antes el dato NTN 24 crisis en Venezuela 164 personas se encuentran privadas de libertad por manifestar desde el 4 de febrero encuentre este y otros datos en nuestra cuenta de twitter especial creada para venezuela arroba NTN 24 ve